Cada vez son más violentos aquellos que asaltan a los conductores de plataforma VOL, algunos terminan secuestrados. Raúl Bogarín está con los detalles de este caso. ¿Cómo te va, Raúl? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Alexis. Saludos para Silvio y a todos los televidentes. Vamos a hablar acerca de este hecho que involucró a un conductor de la plataforma digital VOL. Él realizó un viaje, luego se quedó en una zona del barrio San Miguel de San Lorenzo y allí lo interceptaron aparentemente. Pero para más detalles estamos aquí nosotros con el comisario principal, Feliciano Ferreira, para que nos comente qué fue lo que sucedió específicamente. Comisario, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días. Es así. Nosotros recepcionamos una denuncia el día sábado a las 23 horas aproximadamente de parte de una persona que en su manifestación adujo que se desempeñaba como trabajador de la plataforma VOL y que posterior a un servicio vino a estacionar su vehículo sobre la calle 18 de octubre, casi avenida Briste Borges, en la zona de Laurel Tisluque. De ahí aguardando, otra entrada en el sistema he pedido, dos personas se acercaron abordando su vehículo, haciéndole pasar el asiento trasero y posterior para liberarle, digamos, bajarle en la zona de norte de Fernando de la Mora. Ahora, ¿qué fue lo que le dijeron en principio durante todo el viaje? ¿Manifestó algo? Y durante el viaje, según la manifestación de la víctima, le preguntó si el vehículo era de su propiedad, si no era de alguna empresa y si el vehículo no contaba con el sistema de rastreo. Todos esos detalles durante el trayecto le estaba, según la víctima, preguntando y una vez, digamos, bajando, le dijo a que no le miren. Uno de ellos supuestamente estaba con pasamontañas y el otro con capuchas, los supuestos actores. Y también manifestó que el mismo estaba acompañado por otro vehículo que, posteriormente, una vez que le hayan bajado en el lugar, siguió también su trayecto detrás de este vehículo Kia Rio. ¿Qué tenían en su poder? ¿Arma blanca, arma de fuego? Según la víctima, uno de ellos tenía arma de fuego en su poder. También nosotros le dimos participación a personal técnico, investigaciones y personal de automotores para que podamos seguir con la investigación. ¿Solamente se llevó su automóvil o también algunos objetos de bala? También en la denuncia consta que su aparato celular fue dentro del habitáculo del vehículo. ¿Comenzó entonces en Luque y lo abandonaron acá en Fernando de la Mora? Así mismo, en el barrio Vía Ofelea, Fernando de la Mora. Gracias, comisario. A la hora de siempre. Comisario principal, Feliciano Ferreira, hablando con nosotros con relación a este hecho de robo agravado de su vehículo, de este conductor de la plataforma digital Vol. Él estaba esperando que le lleguen los pedidos para viaje en la zona de Luque. Allí le llegaron, pero no justamente viaje, sino que dos personas para poder obligarlo a subir en su vehículo en la parte de atrás y de allí rápidamente lo trajeron hasta la zona de Fernando de la Mora donde finalmente lo abandonaron y también se llevaron su vehículo. Nosotros también conversamos con él más temprano y esto era lo que decía. Marco Rodrigo Armóa Domínguez. Marco, ¿qué fue lo que pasó? Ayer ya estaba en la facultad. Salí de la facultad, me conecté en la aplicación de Vol. Hice un viaje, traje dos pasajeros de Ñembe hasta Luque. Después, dejé mi pasajero, me fui como a 500 metros del lugar, me estacioné. Y cuando me estacioné, recosté mi asiento para esperar otra vez que me salga otro viaje. Y ponele que un tres minutos después, máximo, dos minutos, estaba viendo mi TikTok y ahí vienen dos tipos de atrás, no le he visto. Viene y me dice, va de Japón, me dice, ahora ni me hablan los dos. Va de Japón, me dice, va de pico capé, le digo así. Dos wey y seis vio, le dijo el otro. Y había sido que ya me estaban apuntando con pistola. No, no. Y después me mostró y he visto los dos. Y después el otro vino, le empujó así a su compañero y me dio un culatazo acá por mi cabeza. Y me agarra ahí de la mano, me saca del vehículo y me mete en la parte trasera. Y después me dice, ¿Eñe calma, tende a vender ejemplos de pendela a hacer por las aguas? Me dice, ¿Eñe calma, este bebé, ñe tranquilizá, ya está ahora en día, me dice. Y ahí me pregunta, ¿Eñe ores copio o rastreo satelital? Me dice, ¿Eñe ores copio o rastreo satelital? Me dice, tres, cuatro meses. No, le digo. Y después nos vamos y me pregunto otra vez, ¿Eñe ores copio o rastreo? No. ¿Nemba epio la vehícula? Me dice, sí, le digo. ¿Nemba epio si no voy alquilada? Bueno, vamos y le digo, es povina ese bebé porque yo le voy a dar todo, lleven el auto y suélteme, le digo. Y me dice ahí, no, ya está, ¿Eñe calma, ñe tranquilizá, me dice? Y yo le digo ahí, no puedo porque estoy muy asustado, le digo. Y me dice, lo comprende, me dice, lo comprende, pero ni hagan, calma, me dice otra vez. Y después, por el camino, me dice, Después tenía, he visto que tenía un zapatón tipo militar, los dos tenían un guante y pasaba montaña. Sí, uno no tenía pasada montaña, el chofer sí tenía, era un flaco y el otro era tipo gordito, más alto que yo, más robusto. Y después, cuando me llevaron, ponerle que 10, 15 minutos ya estábamos en el auto, nos íbamos, atropellábamos, atropellábamos cada lomada. Y me dice, ¿Cuápe, enseguida puede estar en ese bebé? Y me dice, pero, ¿Yapota las de Andés? Bueno, le digo. Y yo le dije ahí, yo soy padre de familia, me puede ir a ese bebé, le digo. Ya, ¿Yapota, y te imagina ese bebé, pero, según ella, pues, me va a ir a ver, 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 tranquilo, le digo. Y ahí me dice, vos te vas a ir a hacer tu denuncia, todo lo que vos quieras, pero doña calma, me dice otra vez. Y después, ponerle que 20 minutos ya, me dice, ¿Cuápe, güeyuda? me dice. Pero, en el mojita boca para abajo, ya no me va a ir a ver, le dije, ya después, te da cinco minutos, ya, es mañana, ya, es la hora, ya, es la hora, ya, es la hora, me dice. Y después, abrí la puerta, intenté abrir la puerta, pero no podía, porque estaba bloqueado, y le dije, este se abre solamente por afuera, le digo, y me abrió, me bajó la ventanilla, abrí, y después no me quedé boca para abajo, solamente corré. Y esto que estaba otro vehículo también enfrente de él. Y constantemente le decía, aquí a la izquierda, aquí a la derecha, así, hablaba por celular. ¿Y qué zona te dejan? En Fernando de la Mora, zona norte, entre India y San Andrés. ¿Y en dónde es lo que está el salón? En Luque, sobre Manuel Britesworth. Bueno, lo que decía la víctima con relación a este hecho de robo agravado que comenzó, reiteramos esto en la zona de Luque, detallando precisamente todo lo que sucedió, cómo fue que lo trajeron hasta la zona de Fernando de la Mora, y posteriormente la forma en que lo liberaron, porque lo tuvieron cerca de 20 minutos recorriendo toda la zona, y luego le dijeron para que se ponga boca para abajo y para posteriormente huir del sitio con su vehículo, que hasta ahora no se sabe de su paradero. Raúl, algunas cuestiones que me han llamado la atención muy fuerte, las declaraciones de la víctima, muy detallado también el hecho. No, le consultaron desde un principio si el vehículo tenía o no sistema de rastreo satelital, un elemento clave, sin duda, para los delincuentes, de 50 o no, con rastreo GPS, el vehículo que estaban llevándose. Y él le dijo que no, que era su auto nomás, que no era ninguna empresa, en fin, que él es padre de familia, en todo momento le pidieron que se calme, no es fácil calmarse. Y lo otro, Raúl, él acababa de bajar a un pasajero en una zona determinada y estaba haciendo hora, como se dice, esperando otro pasajero en la zona, porque esa es la característica de este tipo de servicio, ¿verdad? Y el peligro que significa también para ellos el hecho de estar parado al volante de su vehículo en una calle X, en una calle cualquiera, digo. Entonces ya están utilizando también ese momento en que el trabajador se detiene esperando a un pasajero, en este caso, para asaltarlo, secuestrarlo y llevarse su vehículo finalmente. Es así. Y la recomendación que dan desde la Policía Nacional es que si de repente van a trabajar en el horario nocturno, puedan buscar un lugar público, ya sea una estación de servicios, una avenida transitada y no quedarse en un sitio donde puedan llegar a ser víctimas de delincuentes, quienes esperan en la forma y, por supuesto, el momento como para poder atacar a sus víctimas. Más porque ya se percataron también de esta situación que hay mucha gente que espera el viaje para poder posteriormente seguir trabajando. Es así. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Hasta luego. Un placer. ¿Llueve o no llueve finalmente? De momento no. Acá al menos no. Yo salí hace pocos minutos, no pasaba nada. No, todavía nada, de momento. ¿Saben por qué insistimos en esto de la lluvia? No genera ansiedad. Primero que es necesario. Es necesario, hace falta. Está la creencia popular también de que este clima, viento, no te trae muchas enfermedades y, de hecho, hay un brote, por ejemplo, de gastroenteritis, enfermedades respiratorias. Venja, pobrecito, está con la garganta toda irritada, toda con puro. Sí, mi sobrinita también, que tiene un añito, está toda guipada, ¿no? Tremendo. Y después, casos de bofito y diarrea. También. Necesitamos pediatría en vivo hoy, ¿eh? Sí. Necesitamos pediatría en vivo. Y a propósito de viento norte, de todo lo que arrastra, vamos a tener un videíto enseguida de lo que se vivió en el Chaco, por ejemplo. Como en el lejano oeste. Sí. O a la polvarea, como se dice. Bueno, estamos ansiosos, estamos esperando, y nosotros creemos o creemos que en algún punto del país ya llegó la bonanza. En Formosa estaba lloviendo torrencialmente esta mañana. ¿Qué? ¿Acá? Sí, sí, sí. ¿Acá cerquita nomás? Cerquita. Totalmente. Bueno, marcamos una pausita. Breve pausa, ya volvemos.